¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video donde quiero platicar con ustedes acerca de mi experiencia con tiendas de artículos de moto europeas. Mi primera experiencia con alguna de estas tiendas y les voy a mencionar con las que yo he comprado artículos. Y van a ver como ha sido bastante variada la experiencia dependiendo de la tienda e incluso a veces en la misma tienda. El tema del envío es lo que ha variado un poco. A veces una misma tienda te envía un artículo de una manera y luego te la envía de otra. Pero prácticamente todas funcionan similar, digámoslo así. A mí estas tiendas me empezaron a aparecer en el radar hace algunos años cuando quería yo comprar un casco, me acuerdo. Y estaba yo muy interesado, era el primer Bell Bullet que había yo visto, que había un casco así retro, bastante, bastante cool. Y encontré muchas reseñas sobre este Bell Bullet. Entonces en una de ellas me apareció un youtuber de motos de Estados Unidos con una versión del Bell Bullet en negro mate. Lo busqué como loco, no lo encontré en ninguna tienda en México, ni siquiera en Estados Unidos. Solo lo encontré en una tienda en Europa, en el Reino Unido, en Inglaterra. Esta tienda se llamaba Urban Rider. Y era la única tienda donde la encontré. Entonces pues duré varias semanas dudando si lo compraba o no lo compraba. Porque me daba miedo, qué tal si no llega o pasa algo, etcétera. O no me queda y luego cómo lo regreso, etcétera. Y bueno, después de investigar mucho, tratar de leer en foros o ver si eran páginas, digamos, serias. Porque yo no conocía ninguna. Pues sí, resulta que son tiendas, o al menos esta era una tienda o es una tienda, de artículos premium, digamos, de moto, de marcas premium. En su mayoría premium, de ropa, de calzado, de cascos, etcétera. Y pues me arriesgué a comprarlo porque tenía muchísimas ganas de tener ese casco, ¿no? Entonces mi experiencia con esa tienda, que fue la primera vez que yo compré algo y también caro. Porque recuerdo que en aquel entonces me costó como 500 libras. Más aparte, el envío, hasta ahí yo no estaba muy bien familiarizado con el tema de los impuestos. Había leído en internet lo que yo estaba, desde cuando estaba yo investigando, que cuando llega al país y la misma tienda te dice, ¿no? Cuando compras, te dice, a ver, yo te lo vendo, te lo mando hasta tu país, pero quiero que estés consciente de que cuando llegue a tu país puede ser que causen algún tipo de tarifa de importación o algún impuesto extra del que nosotros no somos responsables, ¿no? Esas son cosas de tu país y cada país, pues se maneja diferente, ¿cierto? Entonces, pues yo no sabía muy bien cómo iba a llegarme el tema de los impuestos. Me puse a investigar más o menos y pues sí te cobran el tema de la importación o de la, pues sí, de la importación y del impuesto que causa, digamos, del artículo que quieres importar. Porque al final de cuentas tú estás trayendo un artículo a México, ¿no? Entonces, hay una regla muy básica con el tema de comprar algo, por ejemplo, que es el tema del monto y que en base a eso es, pues es un porcentaje lo que te van a cobrar. Sin embargo, si tú compras y lo que tú estás comprando está de 50 dólares para abajo, no va a causar ningún tipo de importación ni de IVA ni de absolutamente nada. Solamente es tu envío con tu artículo y listo. Pero si estás arriba de los 50 dólares, entonces ya empieza a entrar el tema del IVA y del, pues del costo de la importación. Entonces, más o menos me hice una idea de lo que pensaba yo que me iba a cobrar. Esta tienda, Urban Rider, envío de más de 50 libras, 1,400 pesos, una cosa así, de puro envío, 3, 5 días. Llega el artículo, lo que hace DHL, pues es que te dice, oye, ya tengo tu artículo para entregártelo, pero va a causar tanto monto de importación, ¿no? Por el tema de los costos de impuestos, etcétera. Y es donde yo me cae, o sea, es muchísimo lo que me están cobrando, ¿no? Me estaban cobrando más o menos en total, ¿no? Por todo, arriba del 35% de lo que me había costado el casco. Entonces decía, ay, güey, ¿por qué me están cobrando tanto dinero por un casco si se supone que la importación, según lo que yo había calculado, era menos, ¿no? Entonces, pues ya, les dije que no me lo entregaran aquí, que lo dejaran en una tienda de DHL para que yo pudiera pedir ahí mi factura y pudiera yo pagar con tarjeta, etcétera. Porque si te lo entregan y lo pagas a la mano de mi cilio, solo es con efectivo. Entonces, la manera de poder tener una factura, porque era arriba del monto que podría yo facturar en efectivo, pues ya, me lo llevaron a la tienda, ahí lo recogí y vi el desglose, ¿no? Entonces, la gente de DHL te cobra el IVA, el tema de la importación, pero ellos aparte te cobran como un gasto administrativo, digamos, por hacerte ese despacho. Entonces, pues sí, el monto era alto, ¿no? Al final de cuentas, yo pagué, recogí mi casco, estaba súper emocionado con ese casco y de ahí como que me sentí un poquito más en confianza con comprar cosas desde Europa. Empecé a encontrar otras tiendas, ¿no? Por ejemplo, como FCMoto, que me parece que FCMoto es de las tiendas que tienen una variedad enorme de cosas de motos, mucho más grande que esta de Urban Rider. FCMoto también ya tiene marcas, tiene premium, pero también tiene marcas de entrada. Ellos tienen su propia marca que se llama Bogoto, que yo tengo algunos videos de un casco Bogoto que a mí me encanta, es de mis favoritos, al menos para la ciudad. Pero tienen también marcas como Arai, como Shoei, etcétera, ¿no? Entonces, empecé a experimentar también con esa página. Compré, me acuerdo, un casco, compré guantes, compré una chamarra, compré un pantalón, compré muchas cosas, ¿no? Y lo que yo me encontré a lo largo, por ejemplo, con FCMoto, es que FCMoto no siempre me mandaba de la misma manera. Sinceramente, no sé si era porque dependía de qué artículo estabas comprando, si era por el monto, no estoy seguro. No sé, o tal vez la disponibilidad de ellos, del proveedor de paquetería que tenían, no lo sé, etcétera. Pero, por ejemplo, FCMoto lo que hacía, o lo que ha estado haciendo, o lo que en mi experiencia al principio hacía, era de que tú le comprabas un artículo, por ejemplo, no sé, unas botas, ¿no? Entonces, FCMoto agarraba y te decía, ok, de las botas es tanto y de tu envío es tanto. Y te decía, es DHL. El envío por DHL me aparecían dos o tres opciones, me acuerdo. Era un envío por DHL, digamos, normal. Era un envío por DHL, digamos, pues como más rápido. Y ya te empezaba a preguntar si lo que tú necesitabas era un envío por algo que tuviera dimensiones muy grandes, ¿no? Y ahí veías la diferencia entre el envío DHL normal y el más caro, el más rápido, digamos. El envío normal siempre andaba alrededor de los 20 y algo euros y el envío, digamos, más rápido ya andaba al doble, prácticamente, ¿no? Como el de Urban Rider. Entonces, pues yo tomaba el, en mi primera compra, yo tomé el más barato, dije, al final es DHL, no me importa si llega días después, no pasa nada. Pero yo no sabía ahí que lo que hacía DHL en ese tipo de envío, por ejemplo, con el Fizemoto, es de que ellos te mandan el artículo desde la tienda. Por ejemplo, el Fizemoto que está en Alemania, lo manda de Alemania hasta México. Pero en México ellos ya no se encargan de hacer la entrega del artículo. Lo que hacen es de que ya en México se lo entregan a Correos de México y Correos de México es el que ya tiene la responsabilidad de entregárselo al, pues, destinatario, ¿no? Aquí en México. Y la gente de Correos de México son los que hacen todo el despacho aduanal, digamos, tema de importación y que pase por aduanas, etcétera, ¿no? Ventajas y desventajas de eso es, ventaja que Correos de México no te cobra ese gasto administrativo que sí me cobró DHL cuando me lo enviaron, por ejemplo, Urban Drivers, directo, todo DHL. Entonces, ahí ya me estoy ahorrando, pues, alrededor de un 10%, más o menos de lo que, un poco más del 10%, 15% aproximadamente de lo que me está costando el artículo, ¿no? 15% basado en el monto de lo que yo había comprado. Entonces, me doy cuenta que lo que hacían ellos es de que, bueno, esa es la desventaja, ¿no? Perdón, la ventaja, ¿no? De que me cuesta un poco más barato. El problema es que Correos de México, pues, sí, DHL lo manda a México o hace que llegue a México en 4 o 5 días. Llega relativamente rápido desde Europa. Pero ya en México, pues, Correos de México se tarda dos semanas o tres semanas, ¿no? Si tienes suerte, dos semanas, semana y media. Sí tienes suerte. Si no, pueden ser hasta tres semanas. En mi experiencia, nunca fueron más de tres semanas. Entonces, llega el artículo y, pues, te esperas. Y, pues, lo único que haces mientras estás checando tu guía, que primero la checas en DHL y luego la empiezas a checar en Correos de México y ya en Correos de México, pues, vas viendo el estatus hasta que, por fin, Correos de México ya dice, está puesto en ventanilla. Ya ni siquiera te lo van a enviar a tu domicilio porque como va a causar, digamos, el costo de un impuesto, pues, entonces ya Correos de México dice, ¿sabes qué? Pues, yo te lo entrego aquí en mi oficina y aquí te vienes por él y pagas, ¿no? Entonces, pues, sí, es un poco, pues, no es tan práctico para el destinatario tener que ir. Pero, pues, bueno, al final de cuentas, les digo, te ahorras un poco más de dinero que si te lo hubiera llevado DHL directamente. Entonces, ya vas a Correos de México. Después del tiempo que haya pasado, llegas a la oficina, al mostrador y en el mostrador te dicen, sí, aquí está tu artículo, pero tienes que pagar tanto de impuestos. Normalmente, lo que yo había calculado, o lo que yo calculé de todas las compras que hice F.C.Moto bajo esa modalidad, anduvieron alrededor de 20% más o menos. Sí, un poquito arriba del 20%, sin llegar al 25, por ejemplo, 20, 22% más o menos ahí del costo de lo que me había costado el artículo, ¿no? Siempre y cuando fuera arriba de 50 dólares, como les decía al principio. Entonces, pagabas ahí a la mano en efectivo y listo, agarrabas tu cajita, tu paquete, te ibas, todo bien. Nunca tuve un problema con que algún artículo llegara roto o que no llegara, etcétera. Nunca tuve ese problema. Con el tiempo, y seguía comprando más cosas en F.C.Moto, me di cuenta que ahora, pues bueno, Correos de México cambió esa modalidad y en lugar de que tú pagaras ahí mismo el mostrador en efectivo, pues ahora nada más llegabas al mostrador y te daban, pues aquí está esta hoja donde tienes que pagar tus impuestos. Oye, pues te la pago aquí. No, no aceptamos ya pagos aquí. Tienes que ir al banco, pagar y regresar con el comprobante de pago y entonces ya te damos el artículo. Cosa que de práctica no tiene nada porque siento que desde un principio si ya te dicen, oye, aquí tengo tu paquete en el mostrador, te mando tu línea de captura, ve y págala y cuando la pagues, pues ya vienes directo acá a buscar tu paquete, ¿no? Es mucho más rápido. Pero bueno, te hacen dar esas dos vueltas. Pero saben, hasta ahí al final les digo te ahorras ese dinero, entonces pues ventaja y desventaja, ¿no? Luego compré en tiendas como por ejemplo Champion Helmets, compré un casco también ahí, un Arai y ellos básicamente me manejaron la misma, pues la misma modalidad que me manejó FC Moto también. Compré, mando en DHL, 50, perdón, alrededor de 20 y tantos euros y con eso, pues igual, llega DHL a México y de México, lo agarra correos y correos, pues bueno, lo mismo. Misma modalidad, sin ningún problema y luego compré en una tienda que se llama MotoIn.de que también es de Alemania y misma modalidad, te daban, bueno, ellos me daban una opción ahí de igual, DHL si el más barato o el más rápido, etcétera, ¿no? Igual, sin problemas, todo bien. Después, volví a comprar con FC Moto después de un tiempo que yo no había comprado nada con ellos, la verdad es que hubo un tiempo que compré bastante y después dejé de comprar y después compré poco y como muy periódicamente ya no compraba tan seguido y más o menos vi cómo iba cambiando un poquito, por ejemplo, FC Moto, la última vez que compré, que lo que compré fueron dos cosas en FC Moto, ¿no? Como un mes de diferencia una de la otra y la última fue hace como siete meses que compré un pantalón y un mes antes compré unas botas, unas forma, unas botas forma. Esas botas, igual, FC Moto, las compré todo, pero ya no me aparecía DHL para el envío, ya me aparecía UPS, ¿no? Y UPS me estaba cobrando alrededor de 30 euros para podérmelo mandar acá a México y lo que noté con UPS, yo dije, bueno, van a ser lo mismo que la gente de DHL porque al final le cuenta, cuesta casi lo mismo y pues va a llegar acá, etcétera, y lo va a agarrar correos y va a tardar, ¿no? Para mi sorpresa, ¿no? Para mi sorpresa, UPS sí me lo entregó directamente a mí en mi domicilio y como a los cinco días más o menos y UPS hizo algo similar a lo que hizo DHL en mi primera compra, ¿no? Que te habla y te dice, oye, ya tengo tu paquete, hoy voy a pasar a entregártelo, pero hay un costo de impuestos que tienes que pagar por X cantidad y yo, yo había calculado algo más similar a lo de DHL, pero era menos, me doy cuenta que esta gente de UPS pues te cobra algo muy, pues digamos, muy simbólico por el tema del, en mi experiencia, ¿eh? Hace seis meses más o menos que fue la última compra y ahora estamos a noviembre del 2024. Entonces, algo muy simbólico, entonces el costo queda muy similar a lo que me hubiera cobrado Correos de México, ¿no? Después compré las botas primero y después compré el pantalón, lo mismo, cinco días me llegó, me habló UPS y me dijo, tienes un costo de impuestos, no sé qué, y al final, igual, no se me hizo tan exagerado, alrededor del, este sí, entre 20, 25% más o menos, un poquitito más que con Correos de México, pero súper rápido, ¿no? Entonces yo creo que ese poquito extra bien lo vale, la verdad. Y la verdad es que tiendas como FC Moto, como Moto Inde, como Champion Helmets, yo encontré cosas con unos súper, súper precios que incluso después de pagar el impuesto, incluso después de pagar el envío todo, la verdad es que era muy buen precio y para mí lo más importante era que son cosas que aquí probablemente no vas a ver a nadie con ese casco, con esa chamarra, con esos pantes o a lo mejor si ves a alguien en esta ciudad tan enorme como en la Ciudad de México es rarísimo y si alguien lo tiene probablemente nunca te lo vas a encontrar o te la vas a encontrar en la calle. Entonces, eso para mí está increíble porque tienes cosas que no se las ves a nadie, entonces son cosas muy buenas, hay niveles, por ejemplo, la FCMoto les decía tiene su propia marca que es una marca de entrada, Bogoto, deja mucho que desear al menos en el tema de la ropa, deja mucho que desear con la calidad pero al menos un casco que yo tengo que me encantó el diseño y que la verdad era un súper súper precio, ese casco es probablemente de mis favoritos, la verdad tengo muchos cascos pero ese es de mis favoritos por el diseño, entonces eso es lo bueno, lo que les quiero lo que quiero que vean aquí es que todas funcionan de la misma manera de cierta forma, no sé si me explico, tú lo compras, te lo envían, yo les recomiendo algo que más o menos vean cómo está el tema del envío en cuanto al costo, por ejemplo con DHL en mi experiencia lo que he visto es que si el costo anda alrededor de lo equivalente a unos 500, 600 pesos lo más seguro es que DHL lo que va a hacer es que cuando llega a México se lo va a dar a Correos de México, en mi experiencia nunca me han perdido un paquete en Correos de México pero va a tardar más, vas a pagar menos de impuestos, vas a dar más vueltas a la hora de recogerlo pero vas a pagar menos impuestos, o sea digo vas a pagar lo que es pero no vas a pagar ningún extra que te quiera cobrar la compañía de mensajería entonces aparte del envío pues entonces eso es una ventaja pero la desventaja pues el tiempo y bueno el riesgo tal vez que siempre existe de Correos de México que pueda perder un paquete o dañarlo etcétera les repito en mi experiencia yo nunca he tenido un problema como ese pero supongo que puede suceder y no sé como sea con el tema del seguro DHL tal vez es un poco no sé respondería tal vez un poco mejor quisiera pensar espero que nunca me toque una situación así bueno entonces más o menos piensen en el costo del envío que si está si es de DHL y anda entre 500 600 pesos lo equivalente a la moneda mexicana van a hacer eso si es DHL y ya te está costando arriba de mil pesos por ese envío y hablo a lo mejor de un paquete como un casco que es una caja pues más o menos grande en mi experiencia más o menos ese costo implica que DHL que es que el doble del otro que DHL si te lo va a entregar hasta la puerta de tu casa y la ventaja es que va a ser rápido y que probablemente va a llegar seguro desventaja es que vas a pagar un poco más de impuestos en lugar de pagar 20-25% pues ya vas a pagar 30-35% del costo de lo que cuesta tu artículo entonces ventaja desventaja en el caso de UPS las veces que yo he comprado UPS también hay páginas donde te da la opción que si lo quieres pues de envío normal a mí nunca me ha tocado comprar algo por UPS que me costó 600 pesos no se le envió y que UPS se lo haya dado a Corros de México UPS en mi experiencia aunque el envío me haya costado 600-500 pesos UPS si me lo entrega directamente hasta mi casa y me habla y me dice tengo tu artículo y hay que pagar tanto y UPS no pues se mancha tanto con el tema de lo que te cobra por hacer la gestión de la importación o el despacho anual creo que así le dicen entonces esa es una muy buena opción y también te da la opción UPS a veces de enviértelo más rápido y en lugar de que te llegue en 5-6 días te va a llegar en 3 días pero te va a costar 1200-1300 pesos más o menos recuerden que todo esto al final le cuenta siempre este tipo de cambio y pues si el dólar o el euro está muy alto pues entonces va a estar más caro etcétera entonces esa ha sido mi experiencia les digo esto porque he hecho algunos videos de cosas que he comprado ahí estoy muy contento con muchas cosas que he comprado ahí hay cosas con las que no tanto con los cascos 100% estoy súper satisfecho con cositas como por ejemplo la ropa de entrada de la marca Bogoto que es la marca digamos propia de FCMoto por ejemplo la verdad es que no tanto son artículos no te voy a decir baratos pero de un buen precio que tienen buen diseño pero la durabilidad no es la mejor entonces yo así no lo recomendaría pero en fin lo que quiero decir es que la experiencia en general ha sido buena entonces amigos gente en los comentarios de algunos videos o gente del mundo de las motos que a veces platicamos de este tipo de cosas pues me preguntan y me dicen oye pero si es confiable pero si llega pero no pagas tanto pero etcétera etcétera y mi respuesta es sí la verdad es que llega bien dependiendo como la verdad es que ahí si estás a merced de la tienda qué tipo de envío es el que va a utilizar y les digo no sé si la tienda se basa en qué tipo de artículo es o el país a donde va o qué tantos artículos son o el costo del artículo etcétera como para escoger DHL, UPS o la empresa que sea o FedEx la empresa que sea que vaya a utilizar en mi experiencia a mí siempre ha sido o DHL con correos de México o DHL solo o UPS solo entonces al menos de los artículos que compraron estas tiendas alguna vez compré un escape en Estados Unidos que me lo mandaron por UPS y UPS pues sí me cobró el tema de o sea sí me cobró ahí un poquito más de importación por cuestiones de gasto administrativo como DHL y entonces ahí no sé exactamente en qué se basa pero al menos pero eso fue una tienda de Estados Unidos pero al menos en el tema europeo en tiendas europeas perdón de artículos que vienen de allá con UPS esa fue mi experiencia en realidad yo no tuve que pagar más FC Moto cuando está usando UPS en experiencia te lo manda directo a tu casa no te cobra tanto y para mí es la mejor opción pero no siempre te aparece esa opción eso es lo que les quiero decir a veces me aparece DHL a veces me aparecía UPS a veces el UPS más caro o el normal el DHL más normal el más caro etcétera entonces no sé pero lo que les quiero decir es lo que les quería contar es más o menos que tengan la idea de cómo funciona cada cosa más o menos cómo puedes estar preparado para para saber de qué manera te lo van a enviar basado a lo mejor en el costo y el tip y la empresa de mensajería que van a utilizar pero en general pues si quieren comprar algo en una de estas tiendas la verdad háganlo vale la pena particularmente con artículos que más o menos se consideren como pues no sé si únicos pero poco comunes o que no venden aquí en México entonces creo que para ese tipo de artículos vale 100% la pena a lo mejor por un artículo que sí venden aquí y que tú en precio en lista en la página ves y dices ah cuesta 30% más barato que comprarlo en no sé en una tienda voy a decir Gear Central por ejemplo no lo sé entonces sí vale la pena bueno considera que tienes que pagar el envío considera que van a venir los impuestos de importación entonces no necesariamente no necesariamente va a ser más barato que algo que sí venden aquí entonces en mi experiencia creo que si es un artículo que ya venden aquí pues a menos de que no tenga una talla o lo que sea a veces sí conviene comprarlo aquí tienes que hacer ahí la balanza de costos y de tiempo también porque pues sí hay artículos que como los cascos Arai como los cascos Shoei que son muy que no es muy común encontrarlos en México es rarísimo ver modelos todos los modelos aquí en México solo algunos o algunas otras marcas que aquí de plano no venden que solo venden en Europa entonces ahí sí vale la pena pero en otros artículos marcas que sí venden aquí modelos que sí venden aquí pues mejor búscalo aquí y ahí haces la balanza y considera siempre ya sabes abajo de 50 dólares o hasta 50 dólares no pagas impuestos arriba de 50 dólares yo te te digo que más o menos calcules dependiendo de cuál es la paquetería o cómo te lo van a enviar con qué mensajería digamos calcules que puede ser entre un 20 22% o en el caso como de HL si te lo mando hasta tu casa puede ser hasta un 30 35% esa es mi experiencia entonces amigos espero que este video les haya servido de algo que hayan tomado algo y que se sientan un poquito seguros con eso si tienen alguna duda ustedes tienen experiencia con este tipo de tiendas y han tenido alguna anécdota diferente a las que yo he contado háganmelo saber en los comentarios y pues sigamos ahí platicando a lo mejor hay algo que se me pasó hay algo que no les dije yo no hago un guión para este tipo de videos yo la verdad empiezo a platicar y empiezo a hablarles disculpen si a veces les repito las cosas dos o tres veces pero bueno creo que es una manera un poquito más orgánica de seguir la conversación y pues seguimos abajo en los comentarios háganmelo saber ya saben roden seguros y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video